Waches, ¿cómo están? A su servidor Víctor Gutiérrez, dándoles la bienvenida A un nuevo episodio del Cocho Blog Hoy es jueves, primero de diciembre Y nos tenemos que ir a trabajar A el Salón Lucianos Aquí en Naucalpan, en el Estado de México El día de ayer Terminamos con las grabaciones en el estudio de grabación Afortunadamente todo salió bien Pero hoy comienza diciembre y comienza El maratón, hay mucho trabajo este mes Entonces acompáñenos A ver qué sorpresas nos depara el destino Saludos Agarra señal en San Diego y aquí no ¿Qué? No, o sea, pero aquí no hay Falla mucho, a veces falla Pero en San Diego No ves que está hablando Publicó en vivo Métete a su Facebook Ahí vas a encontrar una transmisión en vivo de San Diego Ya nos vamos a estos eventazos que me encantan Van a haber muchos pintados ese día La neta Hubieras traído unas que Hubieras traído unas que me gustaran No me pueden Tengo hambre No hará cámara ¿Las llaves de la camioneta? Este ¿Qué horas traigo? ¿Qué horas traigo? No, ¿qué horas traigo? Yo traía la bronca de mi papá Ah, tú fuiste, tú fuiste Tú eres el del seguro Echale un ojo que yo A ver, escéreme las fotos Ah, pues eso es en salón y ni nos van a pagar ¿Qué? Eso valedor es puro Yo norteño ¿Qué pasó? Así de ¿Y tu ciudad? ¿Y tú vives en un pueblo o en una ciudad? Mi pueblo Eso, eso La proactividad por delante Esas son ganas de trabajar Eso es saber que llegó un hotel Cerro ¿Dónde es, carnal? ¿Eh? ¿Dónde es? Estamos exactamente aquí en Salón Lucianos Anos, Anos, Anos Anos, Anos Espectáculo Show, show, show Sí, eso sí Va a ser todo Analizando dónde instalarnos Yo digo que allá arriba para que nadie nos vea cómo nos reímos Del Ernesto, del Alexis Yo, pues vengo de CochoBlog Yo aquí los veo Chele Ánimo Yo vengo de trabajar, güey Yo ya trabajo No, no, no Ya, ya, ya O sea, sí estuvo bien, pero O sea, sí estuvo bien Hay que ver ese guano ¿Por ahí? ¿Quién se va a lanzar a la tienda por una papa? ¿Por un pan? Allá abajo hay quesadillas Pero, pues hay que ir por ellas, güey ¿Cómo te cae el cachetonio, gana? En la punta del hijo de todos Hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? Hazle esa pregunta a la de él, güey ¿Hace la nombre? Ahorita regresamos porque nos censura YouTube ¿Qué te comes? ¿Qué te tomes? Una tortuga de pastor ¿A ver si está buena? Ah, te agarraste el pócaro No te lo agarraste en la mano Ánimo No, la verdad está perdona ¿De nada? Está perdona Casi ladra Casi ladra hoy Si no es para regresar Si te la pones en el oído, güey, está escucha el ¡Woo! Si no está para regresar, la cayó Te digo, Ardo, eso de ahí, mamelucro de perrito Que se ponga de perro Que se ponga uno de Barney No, que se ponga de perro Uno de Barney Arriba de la selva 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 Ay, luego, ¿qué crees? Güey ¿Cómo crees que se llama la taquería? ¿Cómo crees que se llama la taquería? ¿Tartas y tacos y tortas? En Chavo El Chavo ¿Qué le dices? Oye, me da ese taquito, sí, Chavo ¿Eh? Sí, bueno Llegas y te hace pi 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 Los tacos La salsa esta pipipipipicosa Dile Ruco, dile Ruco, aguas porque la salsa esta pipipipipicosa Dile Ruco, aguas porque la salsa esta pipipipicosa Jajajajaja No me a** Contenido de calidad Animo Arriba a la selva Arriba a la selva Arriba a la selva Iba a decir una a** Iba a la selva Que tu doce Que tu coque Porque nos teníamos la selva Dile Ruco Alla en mi rancho querido Alla tengo un marranito Jajajajaja Jajajajajajaj Jajajajajaj oye carnal, lo hubieras desarrugado tu playera tu un poquito arrugada se la puso como playera el futuro es ahora el futuro es ahora, hermano que? a ver, a verle, a verle a verle, a verle e oh no, pues como lo voy a trapar dale no, dale, dale, dale dale, dale dale Y le cortan a mi chabón Y le cortan a un chabón Y le cortan a un chabón Ven, le cortan a un chabón Dale a un chabón Y ahora, pues es chabón No, tú quisieras que le cortan a un chabón Ya, güey, que ya está tan bien Y nada, si es como el ágil ¿Y le cortan a un chabón? Va a pasar una chabón, eh Es eso ¡Gracias! 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 Voy a cantar un corrido a todo el público entero de un valiente que tenemos en mi estado de guerrero. Cerremos su valentía hasta encontrar el gobierno. ¡Gracias! Serían las 10 de la noche, se salió del Pochitán, se reunió a su amigo guerrero a ver a su familiar y también al comandante que no quería desarmar. ¡Gracias! Llegando a su río guerrero, se dirigió a las cantinas. Se empezó a tirar balazos, ya no estimando su vida. Y que sepa el comandante, que ya llegó la gallina. ¡Gracias! Cuando lo vieron venir, el demencio sofreía, acarició la pistola, que en el momento decía. Si no mandó algo bastante, mandó apreciando desilidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Vamos a ganar? ¿Vamos? Vamos. Vamos. Ya nos 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 vamos, jóvenes. ¿Cómo aplastamos a la señora, carnal, en las escaleras? Para que no se quita, güey. Está viendo que vamos a bajar con el rebote y... Nosotros íbamos a mitad de escaleras para abajo y ella llevaba un escalón. Fuera, la María de todos los ángeles. Fuera, la María de todos los ángeles. Ah, no, la Reina del Sur. No, de que se quita, que ahí se queda. Teresa Mendoza, güey. ¿Sí, es esa? Sí, es esa. Sí, es una puta. Así, ¿verdad? Yo me acordaba que era como María de todos los ángeles. ¿Cómo se llama aquí? Yo. Aguas, 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 güey, viene vueltas. ¿Cómo se llama? A ver que se está un poco. Aquí se llama... ¿Cómo qué? ¿Cómo se llama aquí? La Chacona. La gente que quiere ir a Venezuela a conocer las calles más violentas de allá o a las favelas de Brasil. Vénganse a Naucalpan, aquí en La Chacona. Chulada, de maíz prieto. Pues, ¿a dónde nos vamos a pasar aquí? Mira, La Selva La Candona. Y arriba a la selva, compadre. ¡Ánimo! Seguro que sí. Selva La Candona. ¿Mi crédito traes, güey? ¿Qué? Jajaja. 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 ¿A dónde vas, güey? ¿Eh? ¿A dónde vas? ¿Por qué? Jajaja. Jajaja. Vamos a descargar, güey. Jajaja. 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 ¡Hijo de la pistola! Jajaja. Hay para el otro unos tacos. Jajaja. Jajaja. Con mucho pipi picante. Jajaja. Jajaja. Y se va con mucho pipi pic cuidado. Jajaja. Jajaja. Eso no rimó. Ya, ya. Pásenla. Jajaja. 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 Aquí no gana uno pa. Tristezas. Jajaja. Déjame aquí. Jajaja. ¿Dónde le dio la luz? Bueno, déjame aquí en mi casa. Jajaja. 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 ¿Si lo van a bajar aquí? Jajaja. 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 No me voy a mover. No traigo cargo. sirve que le hable al Cesar mientras... Jajaja. Ba. Wey no xD Estás ahí güey. Ay no pues. Corri wey que ya me quiero a dormir. Jajaja. 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 ¿Cuándo te vas a bajar? Te voy a ir al estudio Te voy a ir al estudio Allá en mi rancho querido Allá tengo un marranito Que cuando lo miro venir Ya échale que Ya échale que va a llorar No, ya Ya aquí te vemos Ya aquí me ven Si sentía que lo bajaba Si iba a llorar Va 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 Cámara 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 Ahí te pagamos Luego Te voy a tomar A mí sí déjame en mi casa En la puerta de mi casa En la puerta Adiós Mira es media cuadra de bajada Si quiera no de su vida ¿Para qué hablas? Para otra piensa lo que vas a decir Yo no sé qué pasó Pero por si las dudas ¿Eh? 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 Ahora sí me p*** ¿Qué quiere dinero, güey? ¿Sí le pagaron? No Yo le dije que le pagábamos mañana ¿Le damos de una vez? Te pregúntale a la que se le urge Pregúntale por ella Se sacó nada más una flor de su jardín ¿Le urge el billeto mañana? Yo me voy a tirar, güey ¿Quieres un billeto mañana? ¿Eh? ¿Sí? ¿Mañana? ¿Me lo gasté todo hace ratito? Y esos doscientos que no trae Me los debe También se c***o Dos tortas Dos tostadas De un burrito Ya me quitó de mi burrito Güaches Así damos por terminado Un nuevo episodio El Cocho Vlog Gracias por su paciencia Por su preferencia Son las tres y media de la mañana No, no es cierto Faltan como cinco minutos Para las cuatro Ya estamos en el domicilio Afortunadamente todo bien El evento salió bien Es jueves Bueno, ya es viernes Vamos a... Bueno, yo no voy a descansar Hay hartas cosas que hacer Pero, este... Pues vamos a ir a trabajar el sábado A Chiconautla Si no me equivoco También en el Estado de México Y el día domingo Nos vemos por ahí En los cantaritos Al Capulín Allá arriba En Loma Linda Enfrente de la cabeza De Colosio Y el día martes Tenemos ahí Una entrevista Algo curiosa Va a ser Hasta el momento Hasta donde tengo entendido Va a ser una entrevista En pijama Con el compa Heriberto Ya estarán por ahí Viendo Trae un nuevo proyecto Todavía no les puedo decir Como se llama Su programa Porque no me lo ha confirmado Al cien Pero, este... Es una semana muy ocupada Es un mes muy ocupado Y siempre está muy pesado Pero, aquí andamos Y no nos rajamos Muchísimas gracias Por su paciencia Su preferencia Cuídense mucho Nos estamos viendo En el siguiente episodio Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!